En Yucatán los casos de varicela se han disparado, ya que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Federal, hasta la semana epidemiológica número 11, que corresponde del 11 al 17 de marzo, se detectaron 195 nuevos casos de esta enfermedad. De acuerdo a datos de la dependencia, que indican que hasta el 17 de marzo se tiene un acumulado de 1.375 personas con este padecimiento, de los cuales 732 son hombres y 643 mujeres, que comparado al mismo periodo del 2017 con 686, representa un incremento del 100%. Con estas cifras, Yucatán se coloca como la sexta entidad con mayor número de casos detectados en la última semana, solo superado por Veracruz con 396, Jalisco 304, México 263, Tamaulipas 246 y Nuevo León con 222. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merly Gómez, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.